Hay una niña, acá, que le gusta mucho la media luna, y está con su mamá, Paola, así que ya le doy el baúl. Pásamela que voy a hablarle. Bueno, me saludo. Hola, ¿cómo te va Paola? Te saluda. ¿Cuál es tu nombre? Sofía. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Bueno, pasados por agua, la beba, la pequeña, ¿cómo se llama la pequeña? Catalina. Catalina, bueno, es un buen día para, este, comerme diario. Muy bueno, muchas gracias. Bueno, ¿de dónde son? Muchas gracias, está acá. No, es vergonzosa. ¿De dónde son? Tengo vergüenza. ¿De dónde sos? De Buenos Aires. Bueno, ¿y hasta cuándo se quedan? Eh, hoy, la tarde, noche, nos volvemos, mañana a la mañana. Bueno, un día espectacular para retirar las medialunas, calentita, sí, gentileza de ML. Bueno, dale, te mandamos un beso grande. Bueno, muchas gracias. Dale, ahí estamos, ¿eh? Chao. Ahí estamos, ¿eh? Con nuestro móvil en vivo y en directo desde los juegos. Mirá, nos metimos en cualquier parte. Te podemos sorprender a vos también. ¿No, Oski, decime? Sí, lo que pasa es que, bueno, un día nublado, los niños, obviamente, para contenerlos y entretenerse, obviamente, tienen que venir a los juegos. Por supuesto, hay que entretenerse, hay que entretenerlos de alguna u otra manera, ¿no? Y nuestro móvil está recorriendo. Bueno, eh... Lo que pasa es que está lloviendo, obviamente, y como ves, para pasar de galería a galería, es complicado, pero a la gente no le escapa el agua, yo tampoco, ni el móvil tampoco. Está perfecto. Ahora estamos cruzando de galería, a ver qué encontramos por aquí, a ver quién se lleva los CDs de Sony Music, a ver... Muy bien, ¿eh? Tenemos dos CDs de música, gentileza de Sony Music, y por supuesto, estamos buscando a quién, a quién, a quién, a quién, a quién, se lo podemos regalar un día especial hoy para hacer regalos, ¿eh? Y Radio Power, por supuesto, se presta para todo esto. Esta señora, ahí está. Una señora, a ver, buen día para Radio Power, que está en vivo y en directo, y va, y tiene, pará un segundito, dos CDs de Sony Music de regalo. A ver, saludamos a la señora. Hola, buen día, ¿cómo es tu nombre? Mónica. Mónica, Paola, te saluda, ¿cómo estás? Bueno, con el paragüita paseando, que el agua no nos frene, ¿no? Exactamente, Pinamar está precioso. Está ideal, ¿viste?, para estar paseando. Mónica, ¿de dónde sos? De Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de Temperley. Ah, bueno, muy bien. Ya te... ¿por cuántos días viniste? Vine por una semana, pero normalmente vengo el mes. En esta oportunidad, traccioné las vacaciones por un tema de... que fui abuela. Ah, bueno, felicitaciones. Entonces quiero volver para Richard. Ah, bueno, felicitaciones. Bueno. De Rey Mago, pero voy a volver en unos días más. Bueno, bueno, te dejamos que sigas caminando a los Mary Poppies con el paragüita. Y bueno, te regalamos entonces, Gentileza de Sony Music, esos CDs, ¿sí? Que los disfrutes. Bueno, muchas gracias y feliz año. Un abrazo. Bien, ahí estamos, ¿eh? Con nuestro móvil, por supuesto, caminando por las calles de Pinamar. Bien, bien. Un voucher. Perfecto. Así que, para qué... Vamos a ver si encontramos... Lo que pasa es que, bueno, la gente ya se está guareciendo, ¿no? Claro. Nos tenemos que meter en cualquier lugar que sea transitable, digamos. Y bueno, y sorprender a la gente. Esa es la idea, ¿eh? A ver, vamos a ir por acá abajo a ver qué hay. A mí le estamos haciendo un paseo virtual para la gente. Obviamente, pero bueno, un día... ¿Están caminando por ahí? ¿Son de allá de Gésel o vienen... están de vacaciones? No, no, estamos de vacaciones. Ah, ¿de qué parte venís? De Buenos Aires. Ah, bueno. ¿Cuántos días se quedan? Hasta el domingo. Ah, mirá cómo te sorprendimos, ¿eh? ¿Qué tal? Sí. ¿Y con quién vinís? Con mi señora y... Ah, muy bien. Un momento ideal para entrar las medias. Ahí en nuestro móvil. ¡Qué farole, Chol, el chiquitingui, ¿eh? ¡Qué farole! Este, bueno, para ir a retirar la... Ahí te va a dar el voucher, el móvil, y las podés ir a retirar. Estás por ahí cerquita, ¿sabés? Bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, chicos, un abrazo y buen año. Ahí estamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos en la calle. Nuestro móvil está sorprendiendo a la gente. Ahí está entregado entonces el voucher de Medialunas Calentitas. Nuestro móvil anda dando vueltas bajo la lluvia, no nos importa, y estamos regalando cosas. El móvil está regalando.